Este árbol sigue intacto como aquel día que un rayo lo dejó marcado para siempre. A partir de esa fecha ha sido testigo de la devoción de todo un pueblo y es que en su tronco aparentemente apareció una imagen de la Virgen de Guadalupe, una señal que con el pasar del tiempo incrementó en los vecinos del barrio Morelos en Coatepec su amor por la morenita. Un norte que hubo cayó un rayo y rompió la rama y entonces quedó plasmada ahí la imagen de la Virgen y es lo que se ha venido celebrando así año con año. Cada 12 de diciembre traen sus mañanitas, su peregrinación, sus coronas y pues el festejo que se lo hace a la Virgen. Los feligreses vienen de todos los rincones a rezar a la Virgen de Guadalupe plasmada en la corteza de este árbol. Para los habitantes de este barrio el mensaje de la aparición de la Virgen de Guadalupe es de mucha fe, de seguir creyendo en la morenita, pues dicen que este árbol es muy milagroso. Los feligreses vienen de todos los rincones a rezar a la Virgen de Guadalupe plasmada en la corteza de este árbol. Coronas y flores adornan el sitio y es tanta la devoción que muchos aseguran que la silueta es milagrosa. Este 12 de diciembre llegaron las peregrinaciones a cantar en las mañanitas a la Virgen en un árbol que plasma la devoción de este barrio tradicional en Coatepec. Hugo Garizurieta, más noticias.